En este video les quiero mostrar como solo con vinagre y baking soda o bicarbonato de sodio, que es lo mismo, se puede limpiar el baño. Yo tuve problemas limpiándolo, le eché clorox, le eché muchas cosas y no quitaba la peste porque mis niños se orinan a veces afuera. Y con esto definitivamente si funciona, se va el mal olor y como pueden ver absorbe todo el mugrero que ya sabemos, que son los orines y eso. Ahora lo que voy a hacer, solo voy a mojar un cepillo con un poquito de agua y lo voy a tallar un poquito para acabar de sacar el mugrero. No es para nada más, es para eso. Porque ya el mugrero, ya el bicarbonato es como una esponja, por decirlo así, que absorbe el mugrero, por decirlo así. Sí, pues básicamente ese es su trabajo, absorber el mugrero, sacarlo y evitar los malos olores. Entonces, me gustaría tener una toronja para poderla tallar con una toronja, para que un día traten ustedes en sus casas y van a ver qué rico queda bien. Y luego ya nomás lo limpian con agua y ya. Y eso es precisamente lo que voy a hacer yo aquí. Lo tallan así bien, 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 bien. Lo mejor que puedan. Un día que estén batallando, que no se vaya el olor, hagan esto que les estoy diciendo aquí y verán cómo les va a funcionar. Yo hago un cepillito, ustedes pueden usar un cepillo de esos que son para las uñas también si quieren, o un cepillo más grande. Pero yo lo hago con ese porque así alcanzamos todas las orillas. Lo más profundo que hay de esto. Y que quizás por eso es que no se van los olores, porque están bien metidos. Ok, y ahora con una toallita. Voy. Una toallita así, mira. Blanca. Agarra. Yo no traigo guantes, la verdad se me olvidaron. Este, casi no sirvo para limpiar con guantes. Lamentablemente. Por eso mis uñas se me quiebran a cada ruta. Pero usted usa guantes si quiere. Y así. Y ya. Me limpia. Trata de recoger todo, todo, todo. En caso que les llegue a quedar bicarbonato de sodio y no lo puedan sacar o ven que luego se siente como polvo, así en sus pies o en sus manos. Que se yo, cuando caminan. Este, solo le pasan un backing con el cepillito. Una estiradora bien inundada. Y ya se lleva todo el resto del polvo que haya quedado por ahí. Y así. Y pues bueno, es hora que les quería mostrar. Espero que les sirva este, este tip. La verdad, este, si funciona. Si se van mal los olores. Y le saca todo el mugrero. Que nosotros las mamás ya sabemos cómo, qué tanto mugrero se hace con, qué tanto mugrero se hace cuando no tiene niños. Ok, bueno. Bye.